En el auditorio del edificio nuevo de Confama en Bello, Cablebello Televisión y la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN realizaron el segundo seminario para administradores vellanitas de forma gratuita y que contó con la asistencia de 45 personas, las cuales se capacitaron por medio de tres ponentes en una jornada que duró todo el día y en la cual tuvieron derecho a desayuno, almuerzo y refrigerio y por supuesto a su correspondiente certificado y una muestra de tango. Una de las importantes conclusiones del seminario fue la importancia de trabajar mancomunadamente en unidades productivas para mejorar el comercio de sus sectores económicos. Con este seminario, Cablebello Televisión reafirma su responsabilidad social al brindarle espacios de capacitación a los administradores vellanitas para que adquieran herramientas aplicables a sus actividades económicas.